Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias. Tal cual lo anunciamos, vamos a saludar al titular del Cuerpo de Hombros Voluntarios de la Alcaldía de Estrueder, nuestro amigo Beto Sotelo. ¿Cómo estás Beto? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien. ¿Han tenido que trabajar temprano hoy? Sí, a las 5.58 de madrugada recibimos un llamado de la policía local de Estrueder, un accidente entre Querencia y Estrueder, no sabían bien el kilómetro, así que bueno, salimos rápidamente con dos votaciones a cargo del segundo jefe y se encontraron en el kilómetro 904, habían colisionado, o sea, un camión colisionó en la parte extracera de un micro que viajaban los dos de norte a sur. ¿Pudieron constatar qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el motivo que se llevó a cabo para tener este impacto? No, no porque, bueno, no, el muchacho no, más allá que estaba consciente, hablaba con los chicos, sí estaba apretado en la cabina, así que, por los hierros, ¿cierto? Retorcido. Bueno, los chicos con las tijeras que se usan para trabajar, para cortar y expandir esas cosas, bueno, sacaron al hombre del camión y, bueno, se le entregó a salud el golpe del camión que colisionó de atrás del micro, estaba al lado del acompañante y, gracias a Dios, viajaba solo el hombre, pero no pudo decir nada en este momento de nervio y eso no dijo nada de cómo había sido. ¿Y el hombre que conducía el colectivo pudo contar algo? No, 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 tampoco, porque, bueno, era mucha gente, viajaban 28 pasajeros de nacionalidad boliviana, según lo que me dijeron los chicos, más el chofer y, bueno, era todo momento de nerviosismo, porque, bueno, nadie se espera un golpe de atrás tampoco, o sea que, bueno, no tenían gravedad, gravedad, pero, bueno, sí, por ahí algún dolor en el cuello y esas cosas por el mismo impacto del camión, pero hasta ese momento no, 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 nadie había comentado qué es lo que había sucedido. Beto, la síntesis de esto sería que fue un fuerte impacto, donde hubo gente que se golpeó, el conductor del camión quedó atrapado entre los hierros del camión, pero estarían todos fuera de peligro. Sí, 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 hasta el momento que, bueno, que Salud llegó en ambulancia al chofer del camión hacia Patagones, bueno, contaba que el hombre estaba bien, que, bueno, al hablar con los bomberos y, bueno, con la gente de Salud en todo momento, los chicos estricaban ahí en el camión y cortaban la puerta y siempre hay personal que le está colocando el cuello, que le habla, ¿está cierto?, que lo mantienen ahí tranquilo para que el resto del personal pueda trabajar. Se encontraba bien, él mismo decía que sentía algunos dolores, qué sé yo, pero, bueno, bien sabéis que después de un rato también y el control que le hace Salud por ahí puede encontrar, qué sé yo, alguna... Sí, alguna complicación. Alguna contusión, alguna complicación, pero no, hasta ese momento me parece que no era más de golpe que otra cosa. Seguro. Víctor, justo les tocó salir en los últimos dos accidentes que hubo en la ruta, el de la salida de Casasa, la Ruta Nacional 3 del otro día y este. Sí, 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 ha sido un verano de poco incendio y varios accidentes, lamentablemente, porque hemos tenido el de los molinos de viento también. Claro, bueno, ese fue muy trágico, ¿verdad? Ese fue muy trágico, sí. Y, bueno, después sí, hemos tenido el camino de Ripio a Bahía San Blas, sí. Hemos tenido que caiga un hueco, lo que pasa es que por ahí hay un hueco que no solamente queda en esos, ¿cierto? Que a veces hasta dan vuelta el vehículo y, bueno, lo cargan a un vehículo de esos de traslado y se lo llevan. Nosotros vamos, hacemos un control, cortamos la batería, tuvimos un incendio de un vehículo esta semana, el viernes, si no me equivoco, en la playa de Tres Bonetes, el puerto, como conocido como el puerto, bueno, un vehículo también se incendió a la ola de la costa, bueno, los kilómetros son muchos y, bueno, ya cuando llegamos está totalmente prendido fuego, no quemado. Seguro, seguro. Beto, como siempre, gracias por atenderme. No, por favor, gracias a ustedes, a vos, Raúl, que siempre están atentos a, por ahí también, a nuestros pedidos. Un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias, igualmente, un abrazo. Muy bien, era Beto Sotelo, titular del Grupo de Hombros Voluntarios de la localidad de Ströder, confirmando este accidente. Tenemos ahí en Mapuchito Noticias, en un ratito más, también un video que grafica lo que ocurrió en el lugar. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2-9-20-47-66-81. 2-9-20-47-66-81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2-9-20-60-60-18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales.